Cuando me acercaba aquí, ya con la hora justa, meambulando entre las calles de Cuellar, en lo que va a ser una de las muchas visitas que estoy seguro que vamos a tener estos próximos meses a esta querida ciudad, pues la verdad es que me ha sorprendido ese precioso Belén que nos saludaba a las puertas y que pensaba que era una apuesta de largo para dar la bienvenida también hasta del pueblo de Belén, pastores, magos y toda la sociedad palestina a la exposición de Reconciliare. Creo que no, que en todo caso este Belén se pone todos los años y por lo tanto no es algo nuevo. Pero en fin, también me parecía que era una buena metáfora de lo que es esta bienvenida que hoy se da a la exposición de Edades del Hombre en Cuellar, con sus mejores galas y en la Plaza Mayor, en esta parroquia que supongo que es la parroquia madre, la parroquia principal de la localidad. Vamos dando pasos, bueno, perdón, también en primer lugar quería transmitirles a todos, a todos los cuellaranos, el saludo entrañable de la consejera de Cultura y Turismo, María José F. García Cirac, que aunque hoy no he podido estar aquí, pues me asegura y nos asegura que va a estar seguro también en este próximo año, en muchas ocasiones, afortunadamente, en esta villa de Cuellar. Y decía que va siendo ya progresivo esta manera que tenemos de ir dando a conocer cada edición de las exposiciones de Edades del Hombre, a partir de aquella semilla anunciada en el verano a la que se ha referido el alcalde Jesús en junio pasado. El siguiente hito fue la presentación, a finales de noviembre, hace poquitas semanas en Intur, de lo que era ya el título de la exposición y el cartel. Y hoy ya, no solamente con esa presentación de estas sedes y con ese desarrollo que ha expuesto Miguel Ángel, sino también haciendo que recale en la tierra, en donde va a ser la exposición, aquí en Cuellar, esta presentación, esta puesta de largo de las Edades del Hombre 2017 en la tierra, en su ciudad, en su localidad, que va a ser Cuellar. Es la primera vez que, por lo tanto, se produce la noticia en la propia localidad. Y esto es importante desde el momento en que Edades del Hombre es este gran acontecimiento cultural, magnífico. Nunca venimos diciendo, pero a fuerza de decirlo tantas veces no debemos perder la realidad de lo cierto, que es el hecho de que asistimos a uno de los mayores y mejores proyectos culturales de los últimos tiempos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pocos eventos culturales han tenido un desarrollo tan largo en el tiempo y tan visitado. Estamos hablando de casi 30 años y de más de 11 millones de personas que, no solamente en España, sino también en sus dos ediciones internacionales, han visitado las Edades del Hombre. Creo que es importante, es justo, reconocer la grandeza de este proyecto a todos a quienes lo vieron, a quienes lo iluminaron, a quienes lo imaginaron, a quienes día a día lo vienen llevando a cabo. Ahora mismo, la Fundación, a cuyo frente están los obispos de Castilla y León, con su secretario general, con Gonzalo Jiménez, a quienes corresponde mucho el mérito, no solamente de haber ideado este proyecto, sino de hacer que cada edición pueda salir adelante con el mismo nivel de éxito, con el mismo nivel de atractivo cultural, catequético, social, turístico. Creo que esto es algo que, por más que lo comprobemos edición tras edición, no debemos dejar de sorprendernos y también de enorgullecernos, y lo digo como representante humilde del Gobierno de Castilla y León, en el momento en que estamos haciendo un gran proyecto desde una gran tierra, que es un producto genuinamente de Castilla y León, no solo porque se refiere fundamentalmente al arte sacro de Castilla y León, al patrimonio de Castilla y León, sino porque está hecho por gente de aquí, por mentes preclaras de aquí. Yo quiero en este momento también hacer un sentido homenaje y un recuerdo cariñoso a una persona que nos dejaba el viernes pasado, en Palencia, Ángel Sancho Campo, que si bien no tuvo una relación estrecha, directa con la génesis de las edades, en torno a ese primer círculo de José Belicia, de Loisa Battenberg, García de Battenberg, de Pablo Puente, pero sí que enseguida estuvo muy vinculado al proyecto de Edades del Hombre. Él imaginó esa trascendencia del arte sacro como esa idea de vehículo, de la belleza como vehículo del gran mensaje de la verdad que hace atractivo a todos, no solamente a los creyentes, sino a todos los hombres, el esplendor de la verdad. Y esto, pues bueno, cuando el viernes pasado nos dejaba Ángel Sancho, pues era algo que recordábamos, como digo, de manera entrañable. Ha sido también, como muchos de ustedes saben, pues fue un gran precursor de lo que fue toda la legislación de patrimonio cultural en España en los años 80 y gracias a él hemos podido también tener esa armonía, esa reconciliación y esa conciliación entre los poderes públicos, la administración pública y la Iglesia, que es tan importante como un agente, un titular en España del patrimonio cultural y del patrimonio sacro. Bien, dicho esto, por eso creo que es importante el hecho de que se encarne la presentación de edades en la localidad en la que va a tener lugar. Y por eso es importante que se haga aquí, porque también las edades del hombre no solamente hablan de arte, hablan de un mensaje que se traslada a los creyentes, a los ciudadanos, a los visitantes, a la gente a la que le interesa la belleza y la cultura, sino que también es objetivo de cada edición de las edades y lo viene siendo de manera constatada, con mayor o menor alcance, pero siempre con un éxito constatado, el que dinamiza mucho y bien toda la actividad, toda la economía local, el turismo de la ciudad donde se celebra. De tal manera que incluso no se pretende, como bien decía Jesús el alcalde, que esto sea simplemente un éxito durante los momentos de desarrollo de la exposición, sino que quede ese fabuloso remanente que está quedando, especialmente en aquellas ciudades que han sido más pequeñas, en las ciudades, estoy recordando ahora, Ciudad Rodrigo, Burgo de Osma, la propia Toro que acaba de acoger esa edición magnífica de Acqua. De tal manera que en todas estas ciudades hemos podido comprobar que hay un antes y un después de la celebración de edades. Por eso, pues creo que también es importante que celebremos esta presentación en Cuellar y que Cuellar esté llamado con todos sus, en primer lugar, los cuellaranos, pero también con estas fuerzas vivas de Segovia aquí hoy presentes y representadas, pues hacer de esta exposición un evento grande, no solamente para el mensaje del arte sacro, sino para hacer de Cuellar un antes y un después y ponerla realmente en el lugar en el que le merece, en el que merece una localidad que atesora no solamente su propio conjunto artístico, sino también otros seis bienes de interés cultural, su magnífico castillo, sus iglesias mudéjares, las que están declaradas y las que no lo están, palacios. Estamos empeñados desde hace unos meses, desde la Junta de Castilla y León, en hacer que ese patrimonio más desconocido o no tan suficientemente conocido que son nuestros conjuntos históricos, pues también se pongan en valor de la manera adecuada, de la manera que no solamente las obras de arte o las obras histórico-artísticas merezcan ese reconocimiento y supongan ese atractivo, sino que también lo que ahora con esa expresión tan usada, la gente, la gente de nuestras localidades, de nuestros sitios, de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas ciudades, especialmente nuestros pequeños conjuntos históricos, pues pueda dar toda esa viveza, toda esa energía social, todo ese dinamismo que forma parte también de la energía de Castilla y León y que en la que a veces quizá no hemos reparado. También para esto las aves del hombre sirve, viene sirviendo en estas últimas ediciones que se están celebrando en estos conjuntos históricos más pequeños. Especialmente van a ser más conocidas, cómo no, la iglesia de San Andrés, la iglesia de San Martín y la iglesia de San Esteban, pero queremos, y esto lo expresaba muy bien Gonzalo y creo que el proyecto está muy bien definido y muy bien, si me permiten la expresión, muy bien parido técnicamente, para hacer que la entera localidad pues sea recorrida por los visitantes de edades y que de alguna manera ese arte sacro y no sacro que es el mejor legado de Castilla y León pues pueda ser apreciado por nuestros visitantes de toda España y de fuera de España que esperamos que sean muchos. Hombre, yo no quiero dejar de hacer un guiño y un entrañable recuerdo también a otra persona fallecida, pero en este caso hace ya no solo unos días, sino unos cuantos siglos, que es Isabel de Zuazo a la que también se refería Gonzalo Jiménez, porque cuando se nos dijo, se nos comunicó por parte de la Fundación ese guión que aunque tenía que ver con ese evento pastoral y eclesial que es el año de la misericordia, pues hacía referencia también al famoso descubrimiento de las bulas del sepulcro de Isabel de Zuazo. Bueno, pues yo viví como de manera muy cercana el descubrimiento emocionado o emocionante de esas bulas cuando se restauraron los sepulcros de la Iglesia de San Esteban y cuando al abrir esos sepulcros aparecieron estos libros, estos legajos que, bueno, realmente esperamos poder, estamos trabajando con el equipo técnico de la Fundación y de la exposición para poder mostrar realmente esas bulas, lo que fue el antes y el después, no solamente porque como obras de arte y como obras documentales del patrimonio son muy interesantes sino también porque se refieren directamente al mensaje de la exposición. Pero, en fin, es asombroso el resultado que tras pasar por ese magnífico hospital del patrimonio que es el Centro de Restauración de Simancas dieron lugar a un descubrimiento de esas cuarenta y tantas bulas que en sí mismo además son un documento fantástico, es de los primeros documentos. Aquí en Segovia también tenemos el de las primeras impresiones hechas los primeros documentos impresos en Castilla y León pero también estas bulas son muy cercanas a esos primeros documentos impresos. Por eso también son muy importantes y yo creo que es también oportuno, es también un merecido homenaje a aquella restauración que junto con la Fundación entonces del Patrimonio Histórico de Castilla y León y con la hoy Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico de Castilla y León hicieron ese esfuerzo de restaurar esos sepulcros que han dado lugar a ese descubrimiento de las bulas y hoy pues a esta exposición que tenemos. Creo que el mensaje también desde el punto de vista de la sociedad pues es muy oportuno creo que en esta sociedad tan en esa crisis que no es solo económica sino también es social es una crisis a veces de desencuentros de crispación pues hablar de reconciliación y de encuentro pues es algo siempre oportuno y como digo especialmente oportuno ahora. también va a ser una oportunidad y también me satisface como director general de Patrimonio y como representante de la consejera de Cultura pues el hecho de que la ubicación privilegiada de Cuellar va a permitir con esta exposición poner en valor y atraer otros muchos lugares de la provincia de Segovia y de la cercana provincia vallisoletana con un notable interés patrimonial en los que de una manera o de otra hemos venido trabajando en los últimos años y en los que seguiremos trabajando. Estoy pensando en Coca en Pinarejos en Sacramenia en San Boal en Peñafiel o en Iscar que ya son localidades vallisoletanas y como no muchas de las personas que se acerquen a Cuellar se acercarán enseguida a Segovia donde también venimos trabajando con intensidad en muchos de sus monumentos es una ciudad que es patrimonio de la humanidad donde solamente en los últimos años pues ha habido por dar una idea de la magnitud de las intervenciones estamos hablando de unas intervenciones que han supuesto una inversión continuada de la Junta de Castileón que en este momento si contamos solamente en el plan país alcanzan ya los 8 millones de euros estamos a punto de comenzar una nueva intervención en la Catedral de Segovia y en fin bueno pues con esa aprobación que esperemos más pronto que tarde del plan especial de las áreas históricas pues también el propio conjunto histórico se ponga aún más en valor bueno esperamos como no que el éxito de esta exposición sea un éxito como siempre de público y sobre todo para los cuellaranos y para la realidad de cuellar una multiplicación de oportunidades durante la celebración de la exposición y en el futuro así lo ha sido para Toro todos hemos podido comprobar no solo esa multiplicación de visitantes sino ese absoluto dinamismo cultural y turístico y económico que ha tenido la ciudad y que aún conserva pero todo esto y se ha dicho aquí yo no quiero dejar de señalarlo porque me parece que es fundamental también dentro de la política de la Junta de Castileón y al menos de la política que la Consejería de Cultura y Turismo pretende llevar a cabo así lo anunció la consejera en la comparecencia de legislatura se trata de hacer que el patrimonio cultural en general la cultura pero especialmente el patrimonio cultural no sea algo solo de lo público de la administración sino que sea algo realmente considerado un bien social desde todos los puntos de vista no solamente a la hora de invertir en él sino también a la hora de colaborar todos para que ese bien que es la cultura y en particular el patrimonio cultural redunde en beneficio de todos el proyecto de edades del hombre también tiene esta virtud pocos proyectos también han conseguido concitar tal alianza de esfuerzos públicos y privados estoy viendo aquí pues representantes de algunas de las empresas privadas que colaboran habitualmente ya con las edades pero también los empresarios de cada localidad los hosteleros a los que se refería el alcalde son muy importantes en la implicación que tienen el inmediato éxito mayor o menor de las edades de cada edición de las edades y no solamente para que tenga éxito la celebración de las edades sino para que ese éxito permanezca después como hemos dicho con ese diferencial permanente porque aunque es lógico que el año 18 no haya tantos visitantes como los va a haber en el 17 pero sí que realmente haya un antes y un después como hemos dicho antes por todo eso pues creo que es importante que haya no solamente sean palabras obligadas el de convocar a todos a la colaboración para sacar adelante este proyecto desde el gobierno regional creemos en la sociedad civil creemos en que sois vosotros es la sociedad las empresas las asociaciones los ciudadanos los que tienen la fuerza también para poner en marcha proyectos interesantes en beneficios de todos y la administración lo que hace es ayudar colaborar poner a veces los fondos necesarios pero los proyectos tienen mayor o menor éxito en función de esa implicación social a la que invitamos a todos concluyo para dejar paso la clausura del acto a don César no quiero extenderme más simplemente quiero hacer referencia al hecho de que ya la promoción de edades de Reconciliare ya ha comenzado fue un éxito algunos lo pudisteis el alcalde y también las representantes de la fundación pudisteis comprobar el éxito que el mensaje de la exposición Reconciliare tuvo en Intur y no solamente durante la celebración de Intur sino que Intur supuso la convocatoria también de una misión internacional de operadores turísticos hasta 13 operadores que han estado aquí en Cuellar creo en días pasados no 13 perdón 34 operadores turísticos de 13 países internacionales algunos más cercanos como Portugal o Italia pero hasta algunos muy lejanos y que tienen en este momento una demanda emergente de turismo religioso y de turismo cultural como son Nueva Zelanda o Indonesia es un buen prolegómeno un estupendo prolegómeno de lo que puede llegar a ser un acontecimiento cultural turístico y social como son las edades del hombre así que nada no me queda más que desearos a todos el mayor éxito desearnos a todos el mayor éxito pediros esa colaboración y agradecer como no puede ser de otra manera pues a todos los que lo han hecho posible también en primer lugar a los en esta ocasión el patronato de la Fundación Edades del Hombre representados por don César a todo el magnífico personal técnico de la Fundación Edades del Hombre que representa en este caso Gonzalo Jiménez como secretario general y también a los que desde aquí han colaborado y han no han colaborado han luchado por este proyecto yo creo que en ese sentido pues desde el ayuntamiento Jesús García Pastor y Miguel Ángel Barbado desde la diócesis pues ejemplifican muy bien lo que desde hace años era un proyecto soñado y que hoy ya vemos hecho realidad pues nada que ese sueño estoy seguro que tenga el éxito que todos esperamos que va a tener ese éxito y que preconizan pues estas luces de Navidad y estos nacimientos que ya vemos en el día de hoy muchas gracias a todos